Bueno, estamos con Betina, que mañana va a organizar una propuesta solidaria. Gracias por recibirnos, Betina. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad, no es que lo organizamos mañana. Esto ya lo venimos haciendo ya del año pasado. Lo hacemos cada 15 días, según las donaciones que vamos teniendo. Entonces, se organiza de esa forma. Qué interesante. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Y mira, somos un grupo de mujeres, también nos ayudan por ahí nuestros maridos con el tema del traslado de las cosas, porque en realidad no tenemos un lugar propio, así que lo hacemos acá en mi casa, en estos días de frío, qué sé yo, no. Hay reparo. Hay reparo. Y si no, tenemos otro domicilio que es por Avenida Belgrano, el domicilio de otra de las chicas, ¿viste? Claro. ¿Y en qué consiste? Mira, en realidad consiste solamente en darle la ropa que nosotros tenemos a la gente. O sea, lo que ellos necesitan, ellos se lo llevan. No hay costo de nada, o sea, ellos no nos tienen que entregar dinero a cambio de nada, digamos. ¿Se llama roperito solidario? Por eso mismo. Al ser solidario, nosotros entregamos la ropa que ellos necesitan. Ropa, calzado, o sea, lo que... ¿Y las donaciones de parte de quiénes son? Las donaciones son de parte de la gente, digamos, ya la gente ya está enterada de nuestra actividad, entonces nos van facilitando las donaciones, o bien por ahí la gente que viene a buscar trae, o sea, hacemos como un trueque a veces. Mirá que bueno. Porque hay gente que por ahí le queda ropa chica o demás, o no la necesita, y la trae y se lleva. Bueno, ¿querés recordar el horario y el lugar? Bueno, el horario vendría a ser de 9 a 17 horas. Lo estamos haciendo ahora en esta época de frío, en un horario corrido. Y la dirección es Las Palmeras, 1046, barrio San Cayetano. Bueno, haga buen tiempo o no, lo bueno que acá están bajo techo, hay reparo, así que la gente que necesita que se entere, que sepa que hay esta justamente herramienta para pasar estos difíciles tiempos. Sí, la verdad que sí, y bueno, y agradecemos muchísimo a la gente que nos ayuda, que nos dona las cosas, que digamos, porque si no, no funcionaría esto, al no tener... Es muy importante la solidaridad. Sí, la verdad que sí, y Crespo es bastante solidario, gracias a Dios.